Y me he enamorado, de tus ojos negros, te amo, te amo, te quiero, te quiero, te amo, te amo, te quiero, te quiero. Tú eres para mí la bella ilusión que vive en el tiempo, tú eres mi gran amor, ya me viví. Soñando que un día mi cuerpo con el chuto se fundía en unos ojos y se enamoró, no sé vivir. Creí en tu beso, sé que son puros, que son sinceros, que me tomé y dame el alma.